Bienvenidos a la asignatura Psicología Organizacional. Este es un curso obligatorio, se ubica en el sexto periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de Psicología de la Motivación y Emoción. Con esta asignatura se desarrollan, a un nivel intermedio, dos competencias específicas, Diagnóstico e Intervención. Su relevancia reside en que prepara al estudiante para el análisis de las variables de la organización que pueden influir en la unidad de análisis, así como para identificar programas de intervención, prevención y promoción en función de la necesidad de la unidad de análisis. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar el funcionamiento de la organización como un sistema abierto, integrando las variables individuales que interactúan en el comportamiento humano en el trabajo para la valoración del desempeño, y demostrando comportamiento ético y compromiso social. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.